Hola mis bellezas, bienvenidas una vez más a mi canal, pues hoy en este video les traigo dos sorpresas, les traigo un sorteo internacional, es para toda la familia, puede participar su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita, su hermano, los vecinos, el que usted quiera puede participar, hay más chances para ganar el sorteo si entre más personas participan así que le traigo un sorteo internacional y también la otra cosita es que le traigo a mi muñeca a enseñársela, ya ahorita ya tiene 5 meses de nacida y no se las había mostrado porque estaba muy, pero muy ocupadita y estaba, bueno, la pasé mal así en mi embarazo y todo eso, entonces, pero ahorita pues dije ya, es hora de mostrárselas y que ustedes las conozcan, ok, bueno, primero les voy a mostrar las cosas del sorteo, ya saben cuáles son las reglas, así que espero que sigan las reglas, por favor, al pie de la letra, las reglas, ok, pero este, ya saben que tienen que estar suscritas a mi canal y todas las reglas, bueno, primero les voy a enseñar las cositas y después le digo todas las reglas y todo eso, ok, aquí en esta bolsita tengo las cositas y lo primero que les voy a estar sorteando es esta bolsita de Victoria's Secret que es una cosmetiquera, aquí puedes poner tus maquillajes, tus cosas cuando vas a viajar o cuando vas a salir, cuando vas a salir de viaje, la bolsita está nuevecita, así luce, a mi me encanta mucho el color, escogí este color rosadito y como tigresa aquí al lado porque me gustó mucho y aquí puedes poner adentro todo el maquillaje, ok, este es uno de los, una cosa de los del sorteo, también les traigo este set de uñas costizas que también son en el color rosado, rosado, que también me gustó mucho el color y este lo voy a estar sorteando también estas dos cositas y aquí, por aquí tengo unos macarons de, estos macarons que la compré en a Forever 21, no sé, 2, 4, 6, 7, trae 7 diferentes macarons, estos son para los labios, para hidratar los labios y cada uno son diferente, tiene diferente aroma y tiene diferente sabor también porque es como dulcito, pero les voy a estar sorteando esta cajita de macarons, ok, esta me encanta a mi mucho, yo también uso mucho de estos, pero quise sortearle esta cajita que tengo por aquí, ok, y en el otro, la otra cosita es, esta máscara de pestaña que es de la marca Covergirl, es en color black brown, es un negro pero no muy oscuro, es como medio medio, ok, entre cafecito y negro, ok, esta máscara se las voy a sortear también y en estos productos que les voy a sortear, les voy a estar regalando este paleta de sombra de Ulta y también les voy a estar sorteando este paletita para contorno y de que trae 3 diferentes colores que son dos paletitas también, aquí están, les voy a estar sorteando estas dos, estas dos pinturas de labios, estos dos labiales de la marca Elf, también les voy a estar sorteando este spray que es de la marca Ulta para el maquillaje, cuando ya te terminas el maquillaje te pones un poquito, yo también he probado este y a mi me encanta mucho, ahí ok, bueno también trae este labial rosado que es de la marca Ulta, también tengo este, es un crayón, un labial también en color rojo quemado para los labios, así como el que yo traigo puesto casi, ok y también en estas cositas vienen estos dos lápices de la marca Ulta que son para los ojos y trae estas tres diferentes brochas que están aquí, que a la otra se me les cayó el papelito en la bolsa pero están nuevecitas, ok, son tres, también les traigo este, es un lips gloss de la marca Ulta y también este labial de la marca Ulta en color cafecito, ok, así que todas estas cositas que les he comprado se las voy a estar sorteando, aquí las puse todas en esta cajita, en esta bolsita, perdón, aquí están toditas las cositas y eso es todo esas cositas les voy a estar sorteando, ya saben las reglas que tienen que estar suscritas a mi canal, dale like al video, dejar un comento si eres mayor de edad, de que parte de, de la cosa importante también es compartir el video, que no se les olviden todas esas reglas porque las tienen que seguir al pie de la letra, ok, tienen que seguir todas esas reglas como siempre, si no, la persona que se saque y lleva el sorteo, no, cuando chequee no sigue con las reglas del sorteo, voy a estar descalificándolas y voy a buscar a otra ganadora, ok, así que por favor, sigan las reglas, estar suscrito a mi canal, dale like al video, dejar su comento, compartir el video que es más importante y yo voy a estar anunciando a la ganadora en facebook y instagram, ok, en estas dos redes sociales, ahí las voy a estar, no voy a estar haciendo video para, para decir quien es la ganadora, en facebook y instagram lo voy a estar anunciando, ok, y bueno, este, aquí abajito en la cajita de información le dejo todas mis redes sociales para que vayan y estén pendientes del video, ok, bueno preciosas, voy a subir el video, voy a subir el video el 22 de diciembre y el sorteo se termina el 22 de enero, ok, así que para que estén pendientes en facebook e instagram, este de mi, de cuando yo anuncie a la ganadora, estén pendientes que va a ser el 22 de enero que voy a anunciar a la ganadora y ahí en mis redes sociales lo voy a anunciar, así que por favor te estén pendientes, la persona que se lleve el sorteo tiene 3 días para comunicarse conmigo para reclamar su premio, ok, así que ojalá estemos claros, aquí abajito en la cajita de información como les digo les voy a dejar todo, este, mis redes sociales y les voy a dejar, este, que cuando vas, voy a sacar a la ganadora, ok, para que no se me vayan a confundir, bueno les mando muchos besitos, muchos abrazos, Dios me las bendiga, bueno mis bellezas, así termina el video de hoy, del sorteo y esta es la otra sorpresita que le traigo, que ya tiene, ya tiene 5 meses, ya bien rápido pasa el tiempo, ya es como que ayer estaba embarazada y ahora está esta muñeca aquí, ya tiene 5 meses ya, así que aquí se las presento a mi muñeca, las que me tienen en Facebook e Instagram están pendientes de las fotos y los videos que subo de mi hijita y bueno ustedes las que no la conocen aquí se las presento para que las conozcan, aquí está, yay, bueno preciosas nos vemos en el próximo video, no se olviden de participar en este sorteo, les mando muchos besitos y muchos abrazos y Dios me las bendiga, ok, bye.